Vamos a comenzar entonces, mi querida Silvita, ¿usted por si acaso ha escuchado hablar del TikTok? La verdad, la verdad que no he escuchado para nada. O sea, TikTok, TikTok nomás es... Del reloj, nada más. Y nada más, de la puerta... Les contamos, les contamos que si aún no lo haces, es muy probable que eso cambie muy pronto. Esta plataforma de videos y selfies hecha en China sigue creciendo a pasos agigantados. Esta también te permite, inclusive a sus usuarios, crear y compartir videos musicales con selfies de 15 segundos. Así es, bueno, también se les pueden añadir efectos especiales y filtros. Es la favorita de los adolescentes. Sin embargo, los padres debemos tener mucho cuidado y estar muy alertas, ya que también se pueden enviar videos privados poniendo en riesgo la seguridad de nuestros hijos. Veamos más a continuación. TikTok se ha convertido en la aplicación más descargada en todo el mundo de este año. Y aunque parezca inofensiva, presenta algunos riesgos para sus usuarios. Conozcamos de qué se trata. Es una aplicación de doblaje, o como se diría en inglés, de dobbin, que lo que te hace es grabar tus movimientos en video y tú le puedes hacer un doblaje encima, ¿verdad? Como playback, en el cual tú puedes poner una frase de una canción, el contenido de algún audio de un diálogo y haces como la personificación. Muchas personas se están haciendo populares en redes sociales al usar esta plataforma. Quienes consumen contenidos en esta plataforma son, en su inmensa mayoría, menores de edad. Que están por debajo de la edad mínima de uso de la aplicación, que me parece que son 13 años en adelante, obviamente corremos los riesgos de hacer una red social que puedan ser contactados por personajes conocidos. Por eso es sumamente importante siempre tener la supervisión de un adulto ante la actividad digital de los niños. Se genera diversos peligros. Por tal razón, los padres deben tomar precauciones y darle la debida importancia. Qué contenido están realizando, qué contenido están compartiendo, con qué usuarios están interactuando. Y también está el hecho de que esta aplicación, al igual que otras plataformas como FaceApp, almacenan nuestra información y tenemos que saber también de qué manera ellos están utilizándola o por lo menos qué tan seguro es tener esta aplicación instalada en nuestros teléfonos para saber si no están almacenando otro tipo de datos, aparte de la información que generamos con ellas. Es responsabilidad de los padres ser transparentes y explicarles que los videos que hacen no solo los ven sus amigos del colegio, sino todo el mundo. Converse con ellos. Simplemente el control parental es la mejor forma de asegurar que un niño esté utilizando una herramienta de la manera correcta y que no sea propenso a ataques o acoso de individuos indebidos. Lo ideal sería entender la plataforma, saber cómo funciona y estar en constante conversación y contacto con sus propios hijos para poder saber qué están haciendo y qué están generando para evitar cualquier susto o malentendido. Los padres deben involucrarse con sus hijos al utilizar esta aplicación y enseñarles a usarla de forma responsable. Ya que vivimos en un mundo tecnológico y prohibir a los niños el acceso a estas nuevas herramientas puede ser contraproducente. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!